Bienvenidos a una nueva edición de Casa de la Pampa TV. Hoy, en Casa de la Pampa TV, recorremos junto a Cristian Acatoli la Muestra Arte Pampiano en Buenos Aires, que se exhibe en la representación oficial. Además, seguimos conociendo las actividades pampianas en la Feria Internacional de Turismo y conversamos con el cantante Gianluca Ullua, quien brindó un show en el stand provincial. También, charlamos con Juan Idepian y Mauricio Flores, quienes anticipan el regreso de Catalina Tom para el mes de noviembre. Y no te pierdas los sonidos de mi tierra, que se hacen oír en la voz de la talentosa folclorista Pamela Díaz. Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a Casa de la Pampa en Buenos Aires. Hoy, en Arte en Casa, el responsable del Área de Cultura, Cristian Acatoli, nos enseña la muestra Arte Pampiano en Buenos Aires, compuesta por pinturas, dibujos, esculturas y fotografías de artistas de nuestra provincia. La muestra Artistas Pampeanos en Buenos Aires se origina desde la Subsecretaría de Cultura de la provincia, a través del Museo Provincial de Artes, con un trabajo de integración conjunto que se lleva adelante con la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos. Desde el año 2014, que se viene llevando esta modalidad adelante, y consiste básicamente en una convocatoria que realiza la Subsecretaría y el Museo Artistas de la Provincia, para poder montar una muestra y exponer en la sede de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos. Por segundo año consecutivo, luego de llevado adelante esa muestra en ese espacio físico, nosotros la traemos hacia la Casa de la Pampa para tenerla un tiempo más y lograr que se visibilicen mejor, o al menos un tiempo más aquí en Buenos Aires, las obras de los artistas. La muestra es muy ecléctica, porque la convocatoria es abierta. Este año, a diferencia del año anterior, contamos con algunas esculturas también. Hay muchas propuestas diferentes en un arribo masivo de artistas, o de obra de artistas, en Buenos Aires, en la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos. Hola, soy Andrea Lima, soy de Winifreda y estoy guía del Estudiante Pampeano. En Guía del Estudiante Pampeano, seguimos conociendo la oferta académica de la Ciudad de Buenos Aires. Estoy estudiando la Licenciatura en Publicidad en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y estoy en segundo año. Elegí estudiar Publicidad porque me parece una perfecta fusión entre los fines sociales y la creatividad. La Universidad de Lomas de Zamora, la verdad, me sorprendió. Tienen carreras que están buenas, que por ahí no están en otros lados, por ejemplo, en la UBA, porque mi carrera es el único lugar en donde está, y, digamos, no es un monstruo tan grande como la UBA, y es más fácil manejarse, y es como más tranquilo. Algún punto negativo es que no estoy tan cerca, pero, bueno, es el único, digamos, es el único lugar en todo el país en el que está la carrera y pública. Recomendaría estudiar esa carrera en la Universidad Nacional, porque justamente al ser del Estado, tiene un enfoque muy distinto a lo que es la misma carrera en una universidad privada. El Grupo Rojo Estambul participó del ciclo New Queco Madre Agua en la delegación pampeana. ¡Gracias! 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 ¿Cómo se oye la cola de una bruja? Yo me pregunto, pobre Juanca, nunca sabrás del todo, porque te es tiniebla, tiniebla, tiniebla. www.cepeba.org.ar O contactate por mail a cepeba.hotmail.com En Sonidos de mi Tierra, hoy vamos a disfrutar de la música de la joven santarroseña Pamela Díaz. No te lo pierdas. Ya volvemos con más Casa de la Pampa TV. Continuamos con más Casa de la Pampa TV. La provincia de la Pampa presentó su oferta turística en la vigésima edición de la Feria Internacional de Turismo. La modelo de conductora realiquense Soledad Solaro fue una de las animadoras del stand pampeano. Vine acá a apoyar a la gente, a apoyar a la Pampa, a la región. Hicimos degustación con productos nuestros, con jamón, con chancho jabalí, con jamón de jabalí, con diferentes quesos, quesos saborizados, bueno, muchos hambres que hay allá. Más que presentador y demás es venir un poco a acompañar y si la podemos difundir mejor, ¿no? Que vengan a conocer la Pampa. Es increíble la convocatoria, se está acercando, la gente se anima, pero veo que la gente se prende, se prende para averiguar cuál es el ciervo, cuál es la época de Brahma para ir a avistar todos los ciervos, sobre el parque duro y demás. Y está bueno, ¿no? Uno, que de hecho, te voy a ser honesta, hay un montón de cosas de la Pampa que yo tampoco las conocía. Porque si bien soy de un pueblo que se llama Realicola, Pampa, hay muchas cosas turísticas que uno por ahí las pasa desapercibidos. Y a medida que me fui interiorizando con todos los chicos de turismo de acá de la Pampa, lo vas conociendo y hace poco estuve haciendo unas fotos y fuimos a conocer el parque Lugro, fuimos a recorrer otras zonas. Y la verdad que, decís, la verdad que hay que conocer la Pampa, ¿no? Primero, obviamente, uno que es oriundo de ahí y después aquellos que invitarlos a todos a caer un poco de turismo porque hay muchas cosas divinas. El toque musical llegó de la mano del cantante Gianluca Ullúa, quien brindó un show en el stand provincial. El joven pampeano estuvo acompañado en guitarra por Sebastián Álvarez Paca. Bueno, desde ya muy agradecido por estar acá en el stand de la provincia. Hace tres años que estuve en Buenos Aires y nunca había estado en la rural cantando, así que, bueno, una linda experiencia. Dado el espacio y más no pudimos venir con toda la banda, hicimos un acústico, bueno, presentando los nuevos temas que van a estar figurando en mi disco. El disco ronda lo que es el género pop latino y la mayoría de los temas son temas de mi autoría o de gente que me rodea, digamos, temas inéditos, por decirlo de alguna manera. Mucho acordeón, muchos caños, trompetas, saxo, muy bailable. Y, bueno, ahora empezamos a grabar los primeros tres temas del disco, que es Bailar a la Vida, Torpe Corazón y Internamente Encadenados. Y, bueno, hoy estuvimos presentando algunos de estos temas y lo más lindo de todo esto es el poder, nada, seguir creciendo con la banda, poder seguir sumando músicos, sumando gente a este lindo proyecto y poder seguir recorriendo lugares del país y, por qué no, afuera también, que si Dios quiere ya a partir de febrero también estaremos afuera. Eso creo que fue la exposición, ayudó mucho a esto que hace tantos años que vengo haciendo y remando, así que muy, muy contentos. La Casa de la Pampa exhibe arte pampeano en Buenos Aires, una muestra de pintura, dibujos, esculturas y fotografías de artistas de nuestra provincia. La obra puede visitarse de lunes a viernes, de 9 a 17 horas, en Suipacha 346, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita. Salimos a recorrer la ciudad y llegamos hasta los Estudios Yon, donde Casa de la Pampa TV conversó con Juan Idepian y Mauricio Flores. Los talentosos músicos están de vuelta con Catalina Tom, una legendaria formación recordada y añorada por buena parte del público pampeano. En versión acústico se presentarán en La Pampa los jueves 5, 12, 19 y 26 de noviembre. Bueno, en noviembre vamos a hacer una serie de cuatro shows todos los jueves en el Social Bar Club. Simplemente es juntarnos después de muchos años a tocar en un formato acústico, en un formato muy minimalista, casi como empezó Catalina Tom, tratando de conjugar varias cosas de nuestra provincia y del mundo, donde vamos a tener invitados también, donde vamos a hacer canciones reversionadas y donde también vamos a tratar de documentarlo y de ir a algunos lados de la provincia a visitar amigos. Con Mauricio nunca dejamos de tener contacto, simplemente dejamos de estar en el mismo lugar y tener complicaciones que son la distancia. Nos pasó que nos juntamos y nos pasó lo mismo, así que está todo intacto y lo bueno es que podamos ahora volver a resignificar, como te digo, las canciones y darle la impronta que han pasado los años. ¿Sabías que en Casa de la Pampa funciona una delegación del Registro Civil? En la representación pampeana en Buenos Aires se tramitan partidas de nacimiento, defunción, matrimonio, legalizaciones y rectificaciones. Para facilitar la gestión, ingresá a www.casa.lapampa.gov.ar y descargá los formularios de pago en nuestra guía de trámites de Registro Civil. Es muy fácil, imprimí el formulario correspondiente, aboná al sellado de ley en la sucursal del Banco de la Pampa, ubicada en Reconquista 319, y vení a Casa de la Pampa para realizar tu trámite. En el próximo bloque, llegan los sonidos de mi tierra, con la folclorista Pamela Díaz. Enseguida regresamos con más Casa de la Pampa TV. Continuamos recorriendo la Feria Internacional de Turismo, que se desarrolló en la rural de Palermo. La propuesta de la Secretaría de Turismo Pampeana incluyó la presencia de operadores del sector privado, quienes acercaron al público porteño la oferta vacacional y los principales atractivos de la Pampa. Lo que estamos promocionando es una excursión que tengo armada, que se llama Amucanchadi, que en lengua mapuche significa viaje a la sal. Yo lo hago desde Jacinto Arauz, con una camioneta, una Mitsubishi, con capacidad para ocho pasajeros, y hacemos todo lo que es el circuito de la salina, la colorada chica. Y bueno, en esa excursión se explica, se comenta, cómo es la formación de la sal, cómo se trabaja para la extracción de la sal, y terminando con hacia dónde va la sal. Además de la visita a la salina, se incluye una recorrida por lo que era una colonia de alemanes del Volga, y se visita la capilla, se recorre donde estaban las casas. Esto era un asentamiento de alemanes del Volga, que llegó a haber 72 familias originalmente, y ahora no queda nadie. Como complemento de eso, pasamos también en el mismo camino por un sector, que es el Arroyo Traicó, y ese lugar tiene una historia muy importante, porque ahí estuvieron como escondidos una parte de la tribu de los Catriel, que no los podían encontrar cuando comenzó la campaña del desierto. Y además, lo que tiene más reciente de importancia ese lugar, es que cuando murió el doctor Favaloro, por expreso pedido de él, pidió que sus cenizas fueran esparcidas en ese lugar. Y además, en lo que es el pueblo, en Jacinto Arauz, también hacemos el circuito del doctor Favaloro, que incluye el museo, el monumento, y se recorre el pueblo en los lugares que él frecuentaba. Nosotros trabajamos con un mini zoológico, que está autorizado por recursos naturales, es decir, es la única, digamos, pequeña reserva de animales autóctonos que hay en la provincia. Además, hacemos visitas guiadas con los chicos de las escuelas durante la semana, y los fines de semana recibimos visitantes de todas partes de la provincia y de la región. Hemos incorporado también un quincho para festejos y eventos, y un grupo de cuatro cabañas para hospedaje, que son el sostén de todo el complejo. El complejo tiene cuatro hectáreas, y aparte de hacer turismo, hacemos todo lo que es revivir de tradiciones, porque durante las fiestas patrias, hacemos fiestas criollas totalmente gratis, tratando de incentivar eso que se está olvidando. Tenemos un museo de maquinaria agrícolas antiguas, carruajes, que la gente que visita las cabañas aprovecha para pasear, para andar a caballo, y ahora estamos preparándonos para la fiesta, la octava fiesta de la tradición y el campo, declarada de interés provincial, que también trabaja sobre ejes temáticos del pasado, y solo recibe artistas pampeanos, este año está Zambero y Nieves Cabral, y lo demás lo hace la gente del pueblo. Es una fiesta criolla que se prepara con mucha anticipación, y siempre la esencia es el revivir de tradiciones. Hoy, en Sonidos de mi Tierra, disfrutamos de la música de la Santa Roseña Pamela Díaz. Este cacharro te traigo renegrido y de sal, Siento gualicha a la boca y un viejo perfume de topas airal, Siento gualicha a la boca y un viejo perfume de topas airal, Este cacharro calandria, un quetral guardará, Allá en las sierras verditas, la tarde choiquera se desangrará. Allá en las sierras verditas, la tarde choiquera se desangrará. Ay, rosa cuelches perdida, bajamar de mi canción, El agua canta y no tengo, ay, rosa tu corazón. El agua canta y no tengo, ay, rosa tu corazón. Rueda la niebla absoluta, una chilca vendrá a preguntar por él solo, Al cajón salado y al seco toscal. A preguntar por él solo, al cajón salado y al seco toscal. Quis calorita la noche, sangre negra vendrá, Bonda mirada de pozo, de la vieja mina de la soledad. Bonda mirada de pozo, de la vieja mina de la soledad. Ay, rosa cuelches perdida, bajamar de mi canción, El agua canta y no tengo, ay, rosa tu corazón. Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Nos reencontramos la próxima semana en una nueva edición de Casa de la Pampa TV.